La Guardia Civil ha procedido a la detención de 13 personas como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. La denominada Operación Green Lab se ha desarrollado a lo largo de los últimos meses al tenerse conocimiento de una organización dedicada al cultivo de marihuana en la costa de Huelva. Las primeras investigaciones se centraron en la instalación de una asociación canábica en la localidad de Ayamonte, en la que bajo una falsa apariencia legal se consumía marihuana en su interior por los clientes que la frecuentaban, llegándose a comprobar la venta de droga en una modalidad de mudeo. Asimismo, tras realizar una serie de vigilancias sobre los principales integrantes de la asociación, se descubrió que estaban enviando grandes cantidades de droga a distintos puntos de la geografía nacional, así como exportaciones internacionales. Gracias. 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 Gracias.